Amigos, 30 heridos dejó una colisión múltiple entre un autobús de pasajeros, un vehículo de carga y dos carros particulares en la carretera nacional Troncal 2 del estado de Miranda. Aproximadamente a las 5.30 de la madrugada de este jueves, se registró el accidente en la mencionada vía a la altura del relleno sanitario de la bolanza. Un autobús de pasajeros que cubría la ruta Cartanal-Caracas colisionó contra un camión de carga y otros dos vehículos particulares. Los heridos, la mayoría con heridas leves, fueron trasladados al puesto de socorro más cercano en Charayave y al ambulatorio de Paracotos. El accidente ocasionó un fuerte congestionamiento en la zona.